suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú es un poco asombroso 102 títulos tú los llevas contabilizados sinceramente no la verdad que no sobre todo los premios individuales no por ahí se me pierden algunos sé de los títulos que tenía a nivel colectivo también es verdad que no exactamente cuáles pero sé del número pero fue espectacular ver este vídeo muchos recuerdos se me pasan muchas cosas por la cabeza sobre todo lo lo más antiguo no en barcelona muchas cosas que hemos que hemos vivido que hemos pasado muchas cosas muy muy linda también hemos pasado complicado no porque en una carrera de 20 años no todo no todo es lindo y no siempre se puede puede ganar hemos tenido muchas excepciones también que me ayudaron a crecer como jugador como persona que lo fuimos superando y bueno sobre todo mucho anhelo por por todo lo vivido y lo más cercano obviamente el recuerdo más fresco no el mundial de copa américa o últimamente acá con el inter pero pero un vídeo muy emocionante si la verdad es que esa imagen final con toda tu vitrina es es apabullante recuerda es la primera copa que ganaste de niño la verdad que he visto he visto fotos no como como recordar el momento y y el momento de levantar lo que me la dieran la verdad no recuerdo así que que había muchas chicos muchas fotos de muy chicos ya levantando algún otro trofeo así que 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 bueno seguramente era como alguno de de mis hijos que todavía no era no era consciente ni mucho menos de todo lo que se iba a venir después y y nada disfruté desde el fútbol desde muy chiquito de los tres cuatro años me encantaba me encanta de mí mi pasión amo el fútbol y y bueno de muy chiquito ya jugado me encanta se lo comentó antes antonella que vuestros hijos estén disfrutando de de messi en esplendor todavía no porque es ahí lo estamos viendo no hay muchos futbolistas se retiran más jóvenes que no tienen una longevidad tan excelente como la que estás haciendo tú y sus hijos no han visto a su padre pero cómo se hace a tus años habiéndolo ganado todo para mantener el hambre de títulos y el carácter ganador bueno te lo decía recién no aprovecho lo anterior nuestros hijos la verdad que que me lo van a reprochar en no estar acá no porque como vos decís disfrutan mucho más ahora todo lo entienden lo viven le gusta venir a verme a la cancha o seguirme los dos partidos me piden lo que los trofeos suele dar un premio a al mejor jugador de los de los partidos acá en el club y y cuando me toca ganarlo hasta eso me lo reclaman así que algo no van a decir seguro interrumpa entre hago muchos premios muchos premios a messi muchísimos y no encontró mejores ayudantes jamás en toda mi carrera que sus hijos entregando una bota de oro fue fantástico aquel día que bien se lo pasaron bueno si recordamos antes años anteriores que también recuerdo que que muchas veces decía ya no sé qué escribir sobre vos y bueno te fuiste reinventando y otros años más inspirado para hacer grandes discursos te lo agradezco mucho nada y como hago como decía antes no amo lo que lo que hago me encanta jugar al fútbol disfruto de de estar dentro de una cancha el otro día hace poquito me me tocó estar en argentina y disfrutar de 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 un monumental repleto feliz por por ver a la a la selección corriendo mi mi nombre de mis compañeros y eso la verdad que que para mí es lo máximo he luchado muchísimo y he pasado muchas malas en en argentina para que llegue este este momento y hoy hoy lo disfruto más que nunca porque porque cuando uno se acerca al final se va haciendo más grande se emociona mucho más también o se da cuenta mucho más de de muchas de muchas cosas valora muchas más cosas que antes por ahí no 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 la tenía en cuenta y sobre todo eso no el amor que tengo por por este deporte y intento estar siempre eh al máximo y el paso que di al venir acá no significaba una una retirada ni mucho menos y no veníamos a esto no intentar de de seguir haciendo grande a este club que que tenía una o que tiene una corta eh carrera porque muy muy nuevo y ayudar a con el crecimiento ganando ganando títulos por suerte lo hemos conseguido estamos cerca de 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 poder hacer alguno más y ojalá ojalá así sea sí además bueno yo creo que es eh bastante importante destacar tu nivel estratosférico que mantienes eh este último partido que hablabas tres eh goles un hat-trick dos asistencias eh ahora que no nos escucha nadie cuéntanos la receta del éxito no bueno siempre intento de 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 estar eh de estar bien de intentar de rendir a al máximo de ayudar a a mi compañero en todo lo que lo que puede la verdad que que fue un año largo donde tuve tuve que pasar por 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 lesiones también lesiones importantes donde me he perdido eh mucho partido donde estuve casi tres meses eh fuera que fue muy 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 difícil la verdad que me cuesta mucho y más más ahora el eh el entrenar solo o el no poder hacer nada el tener que hacer el gimnasio o en una camilla y bueno por suerte hoy hoy pude pude volver para el tramo final me siento me siento bien me siento fuerte me siento bien físicamente y ojalá pueda pueda llegar para para terminar de la mejor manera una gran noticia esto lo está diciendo y una pésima noticia para todos los rivales yo creo que esto está poniendo los nervios a muchos el próximo mundial eh es aquí en esta tu nueva casa en eeuu te ilusiona que llegue cuanto antes no yo creo que siempre dije que que las cosas pasan por algo y y nunca me adelanto a los a los acontecimientos no y y más ahora vivo eh el día a día trato de disfrutar de 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 todo lo que me pasa en cada en cada momento y cuando llegue el momento eh se verá la verdad que no no me no me gusta acelerar los tiempos ni ni mirar más allá sino eh disfrutar el el día a día y ojalá eh pueda seguir rindiendo a este a este nivel para sentirme bien yo y para para estar feliz no porque cuando me siento me siento bien y puedo disfrutar de lo que lo que hago soy soy feliz y bueno eh miro más eso que que si voy a llegar o no la verdad no no me pongo como objetivo llegar sino vivir el día a día y y y estar bien me parece muy inteligente y te tengo que decir aunque lo sabes que haces felices a millones de personas en todo el mundo y ya por último leo este sábado como decía el presidente eh podéis batir otro récord eh uno más otro otro hito en tu en tu carrera esta sería también compartida con con tu club eh cuál es tu próximo objetivo este entiendo eh o tienes algún sueño por cumplir o algo que te quede por lograr bueno gracias a dios pues pude cumplir todos todos mis sueños y y pude lograr mucho más de lo que soñaba cuando era cuando era chico ¿no? eh se vio en la última foto todo lo que lo que dios me regaló lo que pude llegar a a a conseguir pude conseguir el sueño más grande de cualquier jugador que ganar un mundial creo que es el 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 trofeo que que todos queremos cuando empezamos tuve la suerte de ganar muchísimo título en 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 el club de mi vida que es el 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 barcelona eh ganar título también en el parís llegar acá y ganar título la verdad que no puedo pedir más nada pero bueno estamos cerquita de poder conseguir algún otro más y que que el objetivo es e intentarlo como como siempre y y luchar por por seguir consiguiendo muchas más cosas y